Salsa Don Sol, pa' mis amigos a mi mujer la mantengo sin tener que trabajar ¡Ey, caramba! A aquel sueño te me hundo para convertir al mundo en simbólica belleza hace tiempo que balando vamos como un peregrino que siga allá en mi camino con un ser que por su principal me diga metros de altura me diga metros de altura y me diga metros de altura halga la puerta se volví a la puerta y la puertaoba sobre las naciones y me diga metros de altura bien, bien, bien como man por la puerta y a mi mayor en su casa y a mi mayor en su casa en su casa ¡Bravo! 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 Mujer yo te conocí dentro del pan vos metidas y hasta le impuse mi vida solo por quererte a ti hoy te cerraras de mi y me doy por bien servido cuando yo era tu marido me dispuso una prisión y hoy llegaste al corazón por no haberte conocido ¡Bravo! 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 ¡Bravo!